Desde la uso-subdirectiva se realiza el llamado a los beneficiarios de los servicios de salud de Ecopetrol para participar de lo que será la movilización como reclamo y defensa de dicho beneficio. Se extiende la invitación a todos nuestros trabajadores de la empresa colombiana de petróleo, a los afiliados a la Unión Sindical Obrera, beneficiarios, familiares, pensionados, a que nos acompañen en esta caravana, la cual pretende dar un mensaje que realmente estamos interesados en mantener efectivamente nuestros servicios médicos y ojalá que sea un mensaje para las demás instituciones de que los servicios de salud son importantes y así como Ecopetrol los mantiene y los debemos mantener, los debe tener el resto del país. La organización está colocando buses y está colocando las camionetas que están al servicio del sindicato para movilizar a los trabajadores. Se espera que los beneficiarios de salud, si los trabajadores están en su turno, los beneficiarios, sus esposas, sus padres, sus hijos puedan acompañarnos. Es una caravana que invita a la movilización por la defensa del derecho a la salud, por la defensa de la empresa y su institución, que es la policlínica. Nosotros tenemos una logística programada, desde el día martes se organizó la logística para esta caravana y bueno, se espera el acompañamiento de Barranca de Armeja, de los familiares, de los beneficiarios del servicio de salud de la policlínica. Uno de los puntos importantes frente a los cuales hacen el llamado desde el abuso, obedece a lo que ellos aseguran sería la tercerización de servicios, que temen llegue a desmejorar el beneficio que en salud reciben. En este momento se han avanzado varios puntos, como es el tema del mejoramiento del servicio de ambulancias, el tema de garantizar el suministro como debe ser de los medicamentos, ya que en algunos momentos quedan pendientes o hay desabastecidos o no llegan. Entonces hay unos avances en ese punto, el tema de mejorar el servicio del PAD, que es el programa de atención domiciliaria, ya que hay bastantes quedas por incumplimientos, tenemos el tema del PENA, que es el plan de estructurado a niveles de atención, que quiere decir que si aquí en Barranca de Armeja no hay la especialidad o el procedimiento que se requiera, se debe remitir a otra ciudad que sí tenga ese tipo de especialidades o ese tipo de procedimientos en aras de atender oportunamente a nuestros beneficiarios. Hasta el momento hemos tratado temas de la prestación del servicio. Para el día de hoy se tiene programado revisar la sostenibilidad de los empleos directos, la recuperación del tercer piso, dado que, como dijo ahorita el compañero Marcos, el tercer piso se prestó en su momento en la pandemia para poder cubrir las necesidades que ameritaba en ese momento. Se reitera la convocatoria a las tres y media de la tarde para que beneficiarios, trabajadores y pensionados de Ecopetrol apoyen esta movilización que partirá desde la puerta principal de la refinería, muy cerca a la estación del muelle, la cual se trasladará hasta las instalaciones de la Policlínica de Ecopetrol. Gracias.